bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les salgan todos nuestros vídeos y ustedes saben la recomendación de los señores si vamos a por ahí el instagram de ellos para que lo sigan en blanco en dos días como yo estoy no está muy clínense para leer y así ya es sólo jabón loco mayor loco estoy mal estoy triste no va a salir coño mayor como tú vienes en esta temporada de anuncios que el rey me de triste no va a salir después con un concierto dijiste que va a salir triste rey tú sabes loco también porque hay un bobo ahí feo esos problemas de no le va a poner son de ellos el problema y se ponen en el mismo entonces por tirar esa música coño mayor piratea lo mayor triste rey entonces vaya mañana noche que este rey no va a salir atento a él yo me conformo con un pedacito no hay un pedacito en youtube y ahí también hay un triste rey me que hizo que lo hicieron con la guía que tiene como cinco o seis millones pero el punto es el punto es que no va a salir el original el producto hasta fiebre tengo en serio de verdad tú tienes que tener como una habitación de archivo nada más de música porque tú todos los remix que nosotros pensamos tus fanáticos que van a estar durísimo lo que tú lo archivas lo que salta es que cuando está triste el pobre dice que suelta bomba está bien tú suelta bomba pero nosotros queramos esa bomba el loco parece como que se ve un a la fuerza y el loco el loco parece bien el código de la spray con canela y le mete dos ventajos al de esa negra debería de ser una mamá juana por lo bueno y dale y y dale dos atención al equipo para que te suba y subió la atención al equipo de trabajo brayas mayo pírate en el tema de rollo que lo bote por usted para su héroe murió un héroe ese día haganlo por nosotros sus fanáticos estamos esperando ese no porque él anunció de que el trito remy va a salir trito remy va a salir un concierto como 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 50 mil personas toda la gente igual y ahora saltó que no parece que no le va a poner tú sabes que están en problemas como ellos están en problemas y tú no va a tirar eso estoy triste loco por eso no hay nada loco tú sabes que él es duro y que cuando él está triste tenemos ya que nos puchamos unos palos sí pero está todo está el corta vena de ustedes ustedes están claros de la música que la música la música vieja de ese panamado como un día güey estamos esperando una vena así ahora con trito remy y no como dice yo no quiero ni hablar en este vídeo para que te clara y quién quiere pero está bien es un tema que está ahí con la ida hasta que él se decida cuando se decide si se hace viral el pedacito de la ida no 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 que está en problemas no anuales orgullosísimos van a poner en su mundo sí pero en bagones se ha crecido el loco el loco está crecido bájamele dos a la vaina bájamele dos que cuando habrá por culpa tuya que no le han tirado el pedazo la música esa mano no no me haga eso pónganse de acuerdo los tres y vamos a tirar tienen esa musiquita háganlo por nosotros sus fanáticos que ustedes saben que nos gusta ese tipo de música y no tienen una dieta toda la música bacana que van a tirar y la archiva nada más estas manos suscríbase al canal lees el vídeo y compártelo de sus comentarios que ustedes opinan que ustedes opinan sobre esta vaina ellos no van a opinar nada pero que van a opinar nada triste porque no la van a tirar triste remy